¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 16 al domingo 22 de octubre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, comenzamos, como sabes, la lectura con las cartas de Doreen Virchil de la Virgen María. A ver si no se repite otra vez la carta que... yo creo que no, pero vamos a ver. Pues les puedo comentar, ayer estuve en la Ciudad de México y pues hubiera sido el cumpleaños de mi padre y unos meses anteriormente había comprado unos boletos para un concierto que están ofreciendo en diferentes ciudades aquí en México, que se llama Candlelight. Y bueno, pues ponen unas velas y veladoras que parecen reales y en realidad son artificiales, por seguridad. Y bueno, pues cantan, no tocan un trío, es un piano eléctrico, una batería y un violonchelo eléctrico. Y pues interpretan diferentes compositores y en esta ocasión pues fue las canciones del grupo Queen. Y la verdad estuvo muy bonito, me acompañó una amiga y pasamos una velada muy agradable. Entonces bueno, los boletos también no están caros para quienes estén aquí en México. Y lo puedo recomendar. Hacen mucha publicidad en Instagram. Y la compañía que organiza estos eventos se llama Fiebre, o sea, fiebre en inglés. Y bueno, para los que, de hecho Fiebre es una compañía estadounidense. Y bueno, seguramente hay representaciones en otros países, no solo aquí en México. Y bueno, pues como saben, a mí la música me reconforta y me ayuda a encontrar una estabilidad emocional, aparte de la meditación. Muy bien, comencemos. Para esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Compassion. Compasión. Y dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de otras personas con el perdón y con amabilidad. O sea, puede ser que no estemos de acuerdo con la toma de decisiones de otras personas, pero dentro de su mundo, sus herramientas y sus capacidades y su manera de ser, toman tal vez decisiones que tú pienses que son equivocadas, o no son las adecuadas, o como lo quieras denominar. Y pues tener la compasión de decir, bueno, que si toman esa decisión, pues no lo puedo evitar, ¿no? Es respecto a la decisión de cada ser humano. Ahorita me llegó a la mente el suicidio, por ejemplo, ¿no? Que hay personas que, no sé, tienen una depresión muy fuerte o una enfermedad o lo que fuera. Y deciden abandonar este plano. Y es un tema muy sensible, muy doloroso. Pero he aprendido que se tiene que respetar, digo, no hay de otra, ¿no? Digo, ya se quitaron la vida, pues ya no se puede cambiar. Y bueno, es que me están llegando muchas ideas, por eso estoy como tardando mucho en verbalizar lo que quiero decir. Pero bueno, si uno no se da cuenta de esta situación, obviamente, y pues ya pasó, pues ya pasó, ¿no? Puede ser que esta persona deje una nota, con una despedida, un reclamo, un, qué sé yo, o no, que lo hace un poco más difícil. Pero, bueno, el aprendizaje dentro de esto está ser compasivo, ¿no? Es decir, ok, tal vez no concuerdo de que tu situación haya sido tan desesperante o tan difícil, pero dentro de tu visión, tú lo visualizaste así, lo respeto y es uno de los ejemplos, ¿no? La compasión para mí es la mayor, va mucho más allá de la empatía. La empatía es, ya me pongo en los zapatos de la otra persona y entiendo racionalmente, digamos, la situación. Esta, para mí la compasión tiene una cierta emotividad todavía. Voy a pasar un poquito el video porque hay ahí una araña. Perdón. Este, pues no tuve compasión con la araña. La pisé porque sí se veía bastante grande y ponzañosa y como tengo un gatito chiquito, tengo miedo de que le llegue a picar o morder. Bueno, seguimos, este, normalmente soy compasivo, pero no con los alacranes, las cucarachas y las arañas. Todo lo demás, este, puede convivir con nosotros. Bueno, proseguimos. Para el día lunes y martes la carta dice, ángel guardián. Bueno, este, yo he notado a mi ángel guardián muy presente. De hecho, pues a la corte celestial que se hace presente y veo que me apoya y eso me fortalece cuando no tengo el apoyo de los seres humanos. Y dice, arcángel Raguel, Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guardia. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Entonces, bueno, este es, como saben, nuestro primer contacto celestial. Y, bueno, proseguimos. Para el miércoles y el jueves la carta dice, Liberación. Algo vamos a soltar. Y dice, arcángel Israel, Ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. A mí se me ocurre ahorita Que quiero cambiar de vehículo Y estoy haciendo un estudio de mercado Y, bueno, para compartirles estoy entre una decisión sensata Y una emocional. La sensata, obviamente, es un buen vehículo A buen precio. Y la emocional es un vehículo más premium Y mucho más caro Que, este, pues, sería como caprichos a cierto grado. Entonces, bueno, para mí, yo siento que Para mediados de la próxima semana Voy a liberarme ya de la duda De hecho, me encantó el proceso Que he hecho de mercadotecnia Y de ir descartando Diferentes marcas y vehículos De acuerdo a, qué sé yo Diferentes características Y servicios y mantenimientos incluidos, etc. Entonces, este Pues ahorita prácticamente quedan dos vehículos ahí Justamente uno que es sensato Y el otro que es premium Pero bueno Puede ir por ese lado Puede ir por algo mucho más serio Pero es realmente liberarnos De toda la energía negativa Por otro lado Se me ocurre, en mi caso personal De, pues, la negatividad Que siempre ha existido en mi familia En este caso es mi hermana y mi madre Y ese drama constante No, donde en realidad no hay un drama Pero siempre hay drama Por X situación Por protagonismo, francamente Entonces, y es igual Pues alejarme, ¿no? De esa energía De ese constante Y querer llamar la atención Y estar en constante situación de alarma Es otra manera de liberación No sé Cada quien tendrá que saber Con qué se identifica Pero es liberar, soltar Este, si todavía está la compasión Ahí, pues, como decía la carta, ¿no? Con un proceso de perdonar, ¿no? Y yo he aprendido que el perdón Es posible Y yo lo permito con mucho gusto Cuando sé que no hay una intención De maldad detrás de la acción Ya si hay una acción de maldad También seguramente yo llegaría a perdonar Pero tardo algo más de tiempo Y si no puedo evitar esa relación Porque es un familiar Y tengo que tener algo de contacto Con esta persona Pues lo hago Hasta que ya pueda dejar de tener ese contacto Pero sí es un poco más difícil todavía Pero es posible Bueno, prosigamos Viernes, sábado y domingo La carta dice Gracia divina Ok, pues Al fin y al cabo Todo se resuelve para el bien Mayor de todos los involucrados Y dice Arcángel Chamuel Tu plegaria es escuchada Esta situación por la gracia divina Es favorable para todos los involucrados Aunque no lo parezca Amén Ok Entonces De lo que veo Tal vez también es un poquito Hacia uno mismo El ser compasivos con nosotros mismos No tomarnosla tan en serio Este Y dejar que las cosas Simplemente sean y fluyan ¿No? Y pues apoyarnos Con nuestro ángel de la guarda Y con la corte celestial Hay veces que vemos Una situación Más dramática O más negativa O más grande Más difícil Más problemática De lo que realmente es Podría ser que También esto vaya incluido Muy bien Entonces finalizando Muchas felicidades Y bendiciones A cada uno de ustedes La carta dice Auto aceptación Que bueno La auto aceptación Es el primer paso Para el amor propio Y ahí puedo Tocar el tema De las mujeres Y de hecho Me sonrió Porque ayer En el concierto Que fuimos Salió a flote Las mujeres Tienen la gran mayoría De ellas Si no es que todas Siempre tienen Una crítica A su físico Estoy muy gorda No sé Las boobies No son lo suficientemente Grandes No tengo el pelo rizado No tengo el pelo lacio No tengo pestañas O sea Siempre hay una crítica Y eso Me ha llamado Por muchos años La atención Como no Son capaces De salirse De esa programación Y de esa Autocrítica Constante Que pueda entender Que uno sea autocrítico Y pueda Dar su mejor Versión física Cualquier ser humano Lo quiere ¿No? Y pues nuestra cara Es nuestra Carta de presentación Obviamente Nos es importante Vernos bien Pero Lo que no puedo entender Es que Pues hay que aceptar Con lo que vengo ¿No? Y Pues no sé Es como estar pidiendo De que un Volkswagen Se convierta En un Mercedes Benz O Digo Hay Pues Diferentes modelos Diferentes marcas Y así de diversa Es la humanidad Y pues así Como me hizo Diosito Pues así Estuve pensado E ideado De hecho Hay una Filosofa india Que Vi en Instagram Que no sé el nombre Vive en Estados Unidos Y toca Toca este tema Toca este tema justamente ¿No? Entonces Es el Pues aceptarme Tal cual soy Y para mi Individuo Alma Hay una persona Que está pensada E ideada Por el universo Para mi Para mi Que es la pareja Perfecta Para mi Mi situación Mis condiciones Mi mentalidad Mis emociones Mi físico Etcétera ¿No? Y cuando Entendemos Por ejemplo Esto es en Plan pareja Pero si entendemos Esto para uno mismo Que pues también Fui ideado Por el universo Por Dios De una manera Perfecta Por eso dice El ser humano Fue hecho A semejanza De Dios ¿No? Semejanza Significa Cercanamente Parecido No idéntico ¿No? Entonces Estamos Hechos Como Estaba Ideado Como Estaba Planeado ¿No? Y Yo Todavía Adicionalmente Particularmente Pienso Que nos Escogemos También Nuestras Experiencias Y Pues La gente Que nos Rodea ¿No? Para cada Vida Particularmente Entonces Bueno Acéptate Como eres Quierete Como eres Y Este proceso Luis Hey Luis Se escribe L-O-U-I-S-E Y-G-H-A-Y Si no la Conoces Bueno Es una De las Autoras De Autoayuda Más Conocidas De hecho Tiene su Casa Editorial Que se llama Hey House Que son los que Editan y publican Todas estas cartas Y muchos libros De autoayuda Y Bueno Ella Ha subido Checa En internet En youtube No tienes que comprar Un libro Estos videos De autoayuda De como Aceptarte Primero Y luego Amarte Y es un ejercicio Relativamente sencillo Con espejos De hecho También te da Tiempos Y bueno Si Quieres Interés Checatelo Entonces Bueno Creo que Queda muy Completo Muy clara La información Te hace Una muy Bella Semana Recuerda Dar siempre Lo mejor De ti Sé tu mejor Versión Cada día Es una Oportunidad Nueva Si estás En una Situación Difícil Recuerda Que siempre Hay un Alma Alguien Que está En una Situación Mucho Más Difícil Todavía Y Esto También A mí me ayuda A A entender De que No es No estoy Pasando por una Situación Tan tan Difícil Como Esta alma Con la que La estoy Comparando Recuerdo Ahorita Por desgracia La situación De Israel Y Gaza Y Palestina Y Este conflicto Que lleva Pues desde Prácticamente Después de La Segunda Guerra Mundial Donde Puedo Entender Toda la Problemática Y Puedo Entender Ambas Partes Y Es una Situación Muy Difícil Y Lo Grave Es Que Pues Gente Civil Sufre Bajo Estas Condiciones De Ambos Lados Y Ambos Lados Han Hecho Cosas No Correctas Y Han Infringido Y Han Hecho Violaciones A Los Derechos Humanos Y Demás Entonces Ahí Si me Imagino Tener Que Estar En Esa Situación De Guerra Igual Con Ucrania Es Exactamente Lo Mismo O Toda 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 Gente En Siria Que Fue Desplazada A Más De Cinco Millones De Habitantes De Que Tienes Que Ver Cómo Sobrevivir A Una Situación Entonces Mis Problemas Son Mi Problemática Realmente Se Hace Diminuta Otra Comparativa Es Gente Que Está Luchando Por Sobrevivir Con Su Salud Y Tal Vez Realmente Ya Está Desahuciada Y No Sé Entonces Eso Puede Ayudarte A Veces A Levantarte Un Poquito Más El Ánimo A No Ver La Problemática Tan Grande Vale Bueno Les Deseo Una Muy Bella Semana Les Mando Un Abrazo De Luz Donde Quiere Que Se Encuentren Y Pues Recuerda La Misión De Cada Alma Es Disfrutar De La Vida Entonces Hazlo Disfruta Relájate Suelta El Pasado Vive El Presente Y Despreocúpate Por El Futuro Con Mucho Amor Hasta La Próxima Ocasión Namaste De 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!